Música Hola amigos, bienvenidos a la Dinopedia con mi nietos Yax Y el día de hoy vamos a hablar sobre Saurofaganas Maximus En esta ocasión estaré acompañado con mi amigo Broken Yawalosaurus Así que comencemos El Saurofaganax era un dinosaurio heterópodo carnívoro alosaurido Que vivió a finales del periodo jurásico Hace aproximadamente 155 y 145 millones de años Entre el quimerigiense y el titaniense Lo que actualmente es Norteamérica Tenía una longitud de 10 a 13 metros Una altura de 3,6 metros Y un peso de 3 y 5 toneladas Lo que le hacía un dinosaurio muy grande Este dinosaurio era muy parecido en apariencia A su pariente más pequeño alosaurus Lo único que los diferencia era que el Saurofaganax Era mucho más grande que el alosaurus Vivió en la formación Morrison Este dinosaurio hizo su primera aparición en la serie de Dinosaur King Y apareció también en el documental Planeta Dinosaurio El Saurofaganax fue descubierto entre los años 1931 y 1932 Por John Willis Estobal cerca de Kenton En el condado de Cimarron En el estado de Oklahoma Estados Unidos Pero no fue nombrado hasta 1941 por el mismo hombre Es decir, John Willis Estobal Algunas de las especies de dinosaurios Con los que convivió este depredador Son consideradas sus presas Tales como ejemplares juveniles de sauropodos Como el Apatosaurus El Diplodocus El Varosaurus El Camarasaurus Etc También se sabe que se alimentaban de Camtosaurus Los cuales fueron dinosaurios ornitopodos contemporáneos de su época Y en algunas ocasiones Cazaba a otros teropodos carnívoros Como el Ornitolestes o el Ceratosaurus También convivió con el Alosaurus y Estedosaurus Gracias Dinoviñetas por invitarme a esta colaboración Espero estar presente en muchas más Me despido Adiós Fue un placer mi estimado Hay algunos que piensan que el Saurofaganax Puede ser un Alosaurus completamente desarrollado Aunque no se sabe a ciencia cierta Aunque tal vez si lo sea ya que ambos vivieron juntos Y en la misma formación Además de que son muy parecidos Pero por ahora el Saurofaganax sigue siendo un dinosaurio único Su nombre significa supremo entre dos agartos asesinos Y bueno amigos míos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mucho el video Adiós